Le recuerdo sobre el interrogante que usted me hizo, hoy en casa vamos a estar pues con mi esposa, con mis dos niños, a los cuales agradezco, porque en la mañana el Jorjito, que por cierto tiene unas fotografías ahí en Master, me llevó las mañanitas, un presente. La misma situación con mi hija Claudia María, aquí cuando ella era pequeña, y ahora ya mi niña tiene 13 años, 13 años, eso fue long, long time. Y aquí tengo que agradecer también la bendición de tener una buena esposa, una buena compañera de hogar, una persona a la cual yo le debo mucho, y precisamente eso es una bendición a la que pues le doy gracias a Dios por tener esta familia, Carolina. Bueno, entonces hoy hay cenita, hay bovillita, hay pastelito, ¿Ese es usted, George? Sí. ¡Oh! Los tiempos no pasan en el día. ¿Cuántos años tenía ahí, Jorge? Tengo que ven, 31, por ahí. 31 años. Esa es mi niña, como les digo, Claudia María. Ella es Claudia. Claudia María, sí. Sí. Y esta ya es la actual, con unas libritas de más. No, pero adelgazado, Jorge, a propósito también me han pedido esa dieta de Jorge Bonilla. No, ¿cuál dieta? Sí, pero bajado de peso, ¿cierto? Sí, eliminaron, pues sí, claro, eliminaron un poquito los refrescos de soda, tal vez, eso es. Entonces usted ha eliminado los refrescos, la tortilla, el pan. No, la tortilla no, mentira. Siempre copia. Es mentiroso, sí, unas dos tortillitas y listo. Ajá, entonces, cuéntenos, entonces, ¿qué tiene hoy? No, pues sí, precisamente, una cena en casa y a pasarla bien con la familia. Y reitero, mi agradecimiento a Dios por estos años de vida, por tener una linda familia, unos buenos, buenos compañeros de trabajo, porque aquí pasamos la mayor parte del día. Chimado. Chimado, vos, Carolina, solo en hartarte pensado. No. Porque le estoy hablando de pastel, yo le estoy hablando de pastel, que es cumpleañero, un cumpleaños. No, y le agradecemos de corazón a todos los empleados, a todos los compañeros. A todos, todos, se les quiere, se les aprecia, por estar, precisamente, siempre con, aquí, solidarios con, con todas las cosas que se han hecho. Mire, Jorge, es increíble, también, como la gente nos da esa aceptación y nos da ese cariño. Y yo le podría leer una gran cantidad de mensajes que me envían y me dicen, Carolina, lo felicito por su programa, me encanta el noticiero, no me lo pierdo, con ustedes almuerzo. Y me encanta ver a Jorge Bonilla. Saludos para él y feliz cumpleaños. Aquí le dicen, mi licenciado Jorge, muchas felicidades, Jorgito, por sus cincuenta años. Feliz que Dios los bendiga. Saludos al licenciado Jorge Bonilla. Felicidades, que Dios los bendiga. La gente también se está. Muy amable, muchísimas gracias. Gracias. Felicitándolo a través de las redes sociales porque le aprecian mucho, licenciado. Los quiero a los tres, dice. Me encanta el noticiero. Felicidades a todos. Hola, felicidades, saludeme a Jorge. Estoy contento del cumpleaños. Y a propósito, hoy también en HCH estamos de celebración del cumpleaños, pero también estamos celebrando que tenemos más de 300 mil seguidores en Instagram. Y hoy se va a realizar un súper sorteo, así que participe, vaya a nuestra publicación de Instagram. Hoy es el sorteo, se van a regalar 10 mil empilas en certificados para que usted pueda comprar lo que desee en una tienda de ropa. Solo debe comentar, etiquetar a tres personas, darle me gusta a la publicación y seguir la página de HCHTV en Instagram. Jorge, felicidades. Muchas gracias. Un gran hombre, un gran ser humano, siempre muy trabajador, me dice alguien por acá. Y también, bueno, es que, mire, aquí me dice, felicidades para el licenciado Jorge Bonilla. Que Dios los bendiga con salud y bienestar. Lo admiro por su profesionalismo e humildad y honestidad. Son parte de los mensajes que nos envían a nuestros números telefónicos. Carolina, porque tenemos que darle paso a las noticias también, también permítame saludar a la madre de la colega César Mejía, que también cumple hoy 17 de enero. Hoy está de cumpleaños. Una dama y una gran compañera también, César Mejía. Si quieres, proseguimos, porque tenemos bastante información. Pero en HCH estamos celebrando, ya vamos a tener más sorpresas, claro, hoy es una fecha importante aquí en el canal. Y más que hoy es viernes, también, y estamos de fiesta aquí. Es irse relajando. Claro, y estamos de fiesta aquí en HCH con su cumpleaños. Así es. Te agradezco realmente. Hoy es muy importante para nosotros. Y la gente también está felicitando, licenciado, y le dicen aquí, feliz cumpleaños, licenciado. Feliz cumpleaños, Jorge. Felicidades, que cumplan muchos años más. Muchas felicidades, licenciado Jorge Bonilla, en su cumpleaños. La gente también le está felicitando a través del Facebook Live. La gente está siempre con ese cariño que le tienen a usted, licenciado. Feliz cumpleaños, Jorjito. Bendiciones en su día, que la pases súper bien y a comer pastel, se ha dicho, dice alguien por acá. Saludos a todos en el estudio. Me encanta el noticiero. Mira, aquí me dice alguien, me encanta que le den ese espacio, que se den ese espacio. Ustedes nos relajan, gracias. Saludos hasta Azacualpa. Queremos cámaras acá, dice. Ya empezaron a pavimentar. Saludos y felicitaciones a Jorge Bonilla. Bueno, están aprovechando también nuestros televidentes. Greville Aguilar, aquí le escribe muchas felicidades al licenciado Jorge Bonilla, que la pase súper bien. Mabel Díaz también le está felicitando. Gracias. León Valladares y Uciel López, les están felicitando, licenciado Jorge Bonilla. Muchísimas gracias. Carol, no me pierda su programa porque a mí lo admiro, a don Jorge, por esa seriedad que tiene. Aunque usted a veces quiera hacerlo reír, él nunca se ríe. No pierde la pose. No, no, sí. Ía mente, muchísimas gracias, 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 gracias. Bien, proseguimos entonces. Permítame, Jorge. La gente nos está felicitando a través de la red. Mire, Isabel aquí le dice feliz cumpleaños. Hoy cumple 52 años, Jorge. Ya, sí, claro, claro. Yo sé que ustedes quieren ver noticias, no es que no tengamos noticias, tenemos una agenda cargada todavía. Tenemos un guión completo de noticias que tenemos que informarle. Pero vamos a seguir leyéndome. Es más, voy a habilitar en este momento la planta telefónica porque me dicen, quiero saludar a Jorge. Mucha gente, entonces vamos a aprovechar el espacio. Hoy es viernes, usted en casa, relájese. Le recuerdo que tenemos promociones en HCH, mientras tanto habilitamos la planta telefónica. Hoy vamos a regalar 10.000 lempiras en certificados para una sola persona. ¿Qué tiene que hacer? Seguirnos en nuestro Instagram, HCHTV. Ahí va a ver la publicación usted. Estamos celebrando que ya somos más de 300.000 seguidores en esta gran familia. Etiquetar a tres personas. Puede ser a Jorge, a Carolina, a Lucía, a Riela, a cualquiera de los compañeros. Etiquétanos ahí usted. O simple y sencillamente comente. Y de esa manera, dándole me gusta a esta publicación, siguiendo esos sencillos pasos, ya está participando para llevarse esos 10.000 lempiras. Y la gente, licenciado Jorge, le sigue felicitando. Mire, aquí le dicen Isabel Arias, feliz cumpleaños, que Dios le bendiga grandemente. Hernández María, feliz cumpleaños al licenciado Jorge Bonilla, que Dios lo bendiga. Saludos a todos, los estoy viendo. Feliz cumpleaños, licenciado, que siga así muy profesional, que la pase súper bien. Feliz cumpleaños al licenciado Jorge Bonilla, muy profesional, nuestro amigo Jorge. Enhorabuena, muchos éxitos, le dice Uciel López, que la pase de lo mejor. Feliz cumpleaños, felicidades a Jorge, de parte de Mon, dicen acá. También aquí le escriben desde Colombia, saludos. Suyapa Hernández, felicidades, licenciado Jorge Bonilla, que Dios le bendiga y que le regale muchísimos años más de vida. Y aquí le dice Tony Michel, feliz cumpleaños a mi suegro Jorge, le comentan. La gente está revuerta, suegro Jorge. Suegro Jorge. La señora ya parece bien. Pero su hija tiene novio, ¿cuántos años tiene su hija? Trece. Esta chiquita todavía. Qué bárbaros. La gente ni quiera. Hola, gente aquí. Quiero felicitar a Jorge Bonilla, que Dios lo bendiga muchos años más y bendiciones para él. Gracias, muy amable. Que la pase de lo mejor en su día. Carolina, los admiro mucho, me encanta ese compañerismo que tienen todos ustedes. Felicitaciones para Jorge Bonilla, de parte de Luis Pérez, desde Villanueva Cortés. Aquí estamos siempre sintonizando HCH Meridiano. Y qué bueno que usted se informe con nosotros. También alguien me dice por acá, me gusta verla por esas noticias que da. Me relajan ustedes dos, dice. Saludos a todas las personas que nos están viendo en La Paz. Carolina, saludame. Jorge, Jorge es una gran periodista, dice. Dios los bendiga y le sigue regalando muchos años a él y a todos los cumpleañeros. También a la mamá de Cecia, me dice acá. Muchas felicidades, Jorge. Saludos desde Comayagua. Siempre muy hermosos los tres. Bueno, tenemos llamada. Maybel Díaz, pásela macizo, licenciado. Feliz cumpleaños, Lee Jorge. De parte de Rudy Juárez, que también le está felicitando. No me pierdo HCH. Buenos días, Carolina. Felicidades para Jorjito por estar de manteles largos. Que el Señor me lo bendiga hoy, mañana y siempre. Carolina, no me pierdo HCH desde San Pedro Sula. Saludos también a todos los sanpedranos que nos están sintonizando a esta hora. Aquí siguen escribiendo, dice, feliz cumpleaños desde la Yusa. Feliz cumpleaños, Jorge. Felicidades. Saludos. Y aquí dice Catrachito García. Saludos, Lee Jorge, desde Pensilvania. Y yo les pido a mi compañero Avilés que me ponga las mañanitas porque en HCH... ¿Cómo te piensas? Calvín de la calle, oscuridad de la casa. Feliz cumpleaños, Jorge. Muchas gracias, gracias. Que Dios los bendiga, que cumpla muchos años más de parte de toda la familia de HCH. Sufrió un pequeño accidente. Bueno, y antes de ya, Jorge, lo primero que debe hacer es pedir el deseo antes de que se vaya a derretir las venitas. Tiene que pedirlo y de parte de toda la familia de HCH le deseamos que pase un feliz cumpleaños. Aquí somos una familia y todos nosotros lo queremos mucho. Así es, licenciado, que la pase de lo mejor. Yo le aprecio muchísimo, que Dios me lo bendiga, me le dé mucha salud, sabiduría. Y por favor, compañeros, pasen un micrófono. A ver, por favor. Que lo muerda, que lo muerda. Que lo muerda, que lo muerda. Muérdanos, Jorge, chiquita. Vaya. No, 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 no. No, porque todos vamos a compartir. No, por el empujón. ¿Por qué a menudo? Es suyo, Jorge. ¿Cuándo? Es suyo. Espérame. Eso es lindo. Dios bendiga este día. Dios bendiga este día. Dios bendiga este día. Gracias. Que son el día. ¿Quién es mayor? Don Eduardo. ¿Usted o Don Eduardo? Él. Me imagino que él. Bueno, son bromas jefes. Yo, pues vaya. Yo. Ok, felicidades ¡Feliz cumpleaños! ¡Lo queremos mucho! ¡Que la pasen súper bien! Bueno, y gracias también aquí los televidentes de H&M Le desean muchas bendiciones muchas felicidades ¿Qué le pasen? ¡Dele! ¡Con confianza! ¡Con confianza! ¡Muchísimas gracias! Bueno, toca, toca Bueno, felicidades Jorge Yo quería que le diera una buena mordida al pastel Sí, tenía que morderlo porque tenía que morderlo Por tradición Es la tradición Es la tradición, yo tenía que llenarlo de merengue Yo tenía que llenarlo Felicidades Jorge, que Dios lo bendiga y que cumpla muchos años más que hoy la pasen súper bien al lado de su familia Gracias Al final en estas fechas uno disfruta compartir con ellos y el cariño sincero de los compañeros de trabajo Aquí somos una familia Aquí nos fingimos Aquí así somos Celebramos, estamos en las buenas y estamos en las malas porque somos una familia en HCH Así que felicidades para usted Juanito Que cumplan muchos años más Y me dejan pastel Y que nos dejen pastel Bueno, y continuamos con las noticias Así es ¡Gracias!